Los empresarios alemanes reflejan su mayor confianza en dos años y medio, a pesar de la fragilidad de la recuperación, según el índice IFO del clima de negocios. En febrero, este índice registró su cuarto incremento consecutivo, lo que hace prever una aceleración del crecimiento en el primer trimestre de la primera economía de la eurozona. Los analistas, en todo caso, previenen de que el índice IFO ha sido demasiado optimista en los últimos tiempos en comparación con las estadísticas reales. Parte de este optimismo se debe a que los salarios en el país aumentaron el año pasado y esto ha generado un avance del consumo interno que compensa la bajada de las exportaciones.